Ciudad de México, Gimnasio Nuevo Jordán en el centro del país. El alacrán Miguel Berchel sale de su entrenamiento en Hermosillo, Sonora y se prepara para subir al rinc para sesión de sparring. Cuando nos informan de que va a ser aquí en el Estado de México, nuestra decisión es venirnos lo más pronto posible porque ya sabemos lo que representa pelear en la altura. Porque Berchelt expondrá el título interino de las 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo el próximo 16 de julio en la altura del Estado de México contra el tailandés Chorlatán Piriyapinyo. El récord lo dice, 61 ganadas, 2 perdidas y 42 knockouts. Yo creo que no está nada fácil, tiene 2 perdidas nada más y nada menos que con Chris Jones y Vasily Lomachenko que se fue a decisión. Yo creo que ese es mi parámetro, este es mi termómetro para salir a buscar lo mío, para saber dónde estoy parado en la división de los 130 libras. Y por eso la sesión de sparring es demoledora. Brutal. Ocho rounds completos con el clasificado mundial capitalino Dante Crazy Hardon. La verdad que es un peleador que es fuerte y yo creo que ahorita lo buscamos nosotros a él a Esparrea para buscar su explosividad y su golpeo que es consistente, no nos baja. Berchelt contra Piriyapinyo, México contra Tailandia en la casa del boxeo. Vamos a esperar mi pelea este 16 de julio, Miguel Alacrán, Berchelt con Piriyan Pinyón con la casa del boxeo. Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.